Y yo te amaré Te amaré por siempre Yo te amaré ¿Cómo está? ¿Todo bien? Espero que sí Gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que se encuentren estupendamente bien ¿Sabes? O sea, que digas tú Cuando te preguntes O sea, cuando vayas a responder a mi pregunta De que, ¿cómo estás? Diga Tu replay Yo, hoy, el día de hoy Me siento ¡Pendomenal! Perdóname mi comportamiento Perdóname, no... No me drogué ni nada de eso No consumo ese tipo de contenido No, o sea, de contenido De producto No son buenos No son saludables Por favor, no consuman ese tipo de cosas El día de mañana o el día de ahora Bueno, ahora sí Centrándonos en el tema Bueno, tema Que vamos a hablar Bueno, que les hablaré el día de hoy Para que ustedes básicamente Se entretengan un poquito Tengan un poquito de entretenimiento con mis videos Es el siguiente Aquí Seidel Seidel Cuando estás editando el video Pongo aquí Among Us Así Among Us Por ahí no lo pongo con alta animación de entrada Hay que hagasito re fluido Pero Por ahí sale algo peor Hoy Guachos y guachas Les vengo a hablar Sobre un tema en específico de Among Us Pero bueno, el día de hoy Te voy a hablar sobre Bueno, hablar no como tal Si no te voy a dar mi opinión Y... Mi... Sí, mi opinión Sobre esos tipos de jugadores O sea, tipos de personas jugando Among Us Para empezar tenemos a este típico jugador Que se la pasa concentrado y mirando las cámaras O sea, yo me pregunto O sea, es que es mi pregunta, ¿no? Con respecto a este jugador Contra este gamer Así a lo profesional o eso Gamer Mi pregunta es la siguiente ¿Qué tienen de entretenida las cámaras? O sea, yo me pregunto eso ¿Qué tienen de entretenida las cámaras? Porque vos, o sea, cuando te pones a mirar las cámaras Del jueguito ese pedorro Vos estás ahí Ajá Este pasó para allá Este está siguiendo a este No, mira Y lo único emocionante que puede pasar Es que De uno en un millón De posibilidades, ¿no? ¿Vale? Te encuentras a alguien que Pues es el impostor Te encuentras al impostor Es el único emocionante que puede pasar Pero también se da la ocasión Que a veces A veces El que está mirando la cámara, ¿sabes? Entonces Todos sus compañeros Ya terminaron sus misiones Y él es el único imbécil Que no ha terminado sus misiones ¿Por qué? Por estar frente a las benditas pantallitas Básicamente O sea, eso Y para aquel que no conoce el juego Déjame decirte que Descargatelo Está en la Play Store O sea, es totalmente gratuito Hay un montón de... Te puedes jugar con amigos Y si no tienes amigos Pues... Bueno, al menos puedes practicar Supongo ¿No? Jugar en offline En fin Después está el otro... El típico jugador este Que es un poco más... Ahí, o sea... No es impostor No llega a ser impostor todavía Pero... Se levanta sospecha ¿Sabes? O sea... Se levanta sospecha de este ¿Por qué? Porque lo único que hace este... Chaboncito Es... Seguir a los demás Y... O sea... Básicamente es acosar Amigo Acosa a los demás Es como decirle Cuando tocas el botón decís Guacho Pa ¿Por qué me estás siguiendo? A ver, ¿por qué? Explícame Y que el otro te diga No, no... Es que... Quiero saber si en verdad eres tú Sabes Y si me matas Pues sabré que eres tú Ahora, la pregunta es ¿Qué coño ganas con eso? Porque al final te matan No puedes decirle nada Y sabes Es como que... What? Amigo, what? También está el típico Graciosito del grupo Que lo que hace Es... En cuanto inicia la partida Pa Toca el botón Uy Ni yo te amaré Toca el botoncito Para... Reunión Y al final Nada es para decir Hola Vengo aquí A molestar Tan solo Para que... O sea, guacho No ha pasado ni siquiera un minuto No ha pasado ni un minuto Y ya vienes a romper Las pelotas de fútbol Ya las vienes a romper Amigo Ponte a hacer misiones En serio Este juego No se trata de estrategia No se trata de tácticas No se trata de nada De eso Simplemente Tu único trabajo Tu único trabajo En Among Us A menos que no seas... O sea, si no eres el impostor Tu único trabajo es Hacer las pinches misiones Con misiones Se gana Con misiones Se gana la victoria Joder No es que en serio Me molesta Me molesta Porque... Hay gente que se pone a boludear Lo digo así A boludear En el juego Y como que... A ver amigo Aquí se viene a jugar A pasarla bien Pero a conseguir una victoria también O sea... Ponte a hacer misiones Mision complete Very good Next Bueno, esto es un poco lamentable El tipo de jugador Que voy a mencionar ahora Pero está el típico jugador impostor Que lo único que hace Y se dedica Es a sabotear Media nave extraterrestre O sea... Solamente se dedica a eso amigos Se... Se pone... A... A hackear... Todo Es como... Todo O sea... Se pone a hackear todo Tremendo gallo me salió Pero se pone a hackear todo amigo Es como que... A ver guacho Si sos impostor Hackea algo Y asesina a alguien de paso Pero no vengas aquí a hackear media nave Que me estás haciendo perder mi tiempo Me estás haciendo perder mi valioso time O sea... What? What man? What? Mi nivel de inglés es impresionante Bueno gente Básicamente eso... Esos fueron los tipos de jugadores Que a mí se me ocurrió actualmente O sea... Ya les digo... Yo cuando me pongo a hacer un video Improviso la mayoría de las cosas Por más que en el baño Cuando me estoy duchando Es que cuando mis neuronas empiezan a funcionar No sé por qué En serio... No sé por qué Porque no tengo mucho palo en la cabeza ¿Sabes? Pero bueno... En fin... Que... Por más que en el baño se me ocurran un montón de ideas Con respecto a tipos de jugadores en Among Us Que es el jueguito... El pincho jueguito este... Eh... Básicamente... Fue lo que se me ocurrieron ahora En serio... O sea... Es lamentable En el baño se me ocurrieron un montón de tipos de jugadores Y aquí no se me ocurre... Tres nada más... Cuatro quizás... Bueno... En fin... Es nada gente... Espero que les haya gustado el video Que... Que se hayan reído un poco conmigo Este video va a 15 minutos de momento Pero seguro dura pies... En fin... Nos vemos en la próxima... Cuídense... Ojo con el coronavirus... Distancia prudente entre el coronavirus y ustedes... No quiero que se me infecten... Y nada más que contar por el día de hoy... Sí... Bueno... Tarde, día, noche... Bueno... Como quiera decirle... Nos vemos en la próxima... Adiós... Chau... 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 Chau...